La titular de la Dirección Nacional de la Niñez y la Familia Dinaf advirtió castigos para los profesionales del notariado que contribuyan para que menores abandonen irregularmente Honduras. En los últimos días trasciende una próxima movilización con dirección hacia Estados Unidos, lo que los pone en vulnerabilidad a la trata de personas y explotación sexual. Por lo tanto, Dinaf advirtió este día que la pena sería de tres años de reclusión para el padre de familia que intente sacar a los menores de manera irregular. En el marco de su mandato, la Dinaf, con el objetivo de garantizar la protección de los derechos de nuestros niños y niñas, previendo su seguridad y protección, establecemos y ponemos en práctica una serie de medidas para evitar que esta población altamente vulnerable sea víctima de bandas criminales que intenten sacarlos del país como escudos fronterizos. Por lo que la Dinaf hace un llamado bastante enérgico a los padres y madres de familia para que no expongan, sabiendo que pueden ser víctimas de crimen organizado, redes de trata, tráfico, tráfico de órganos, hasta el extremo de perder su vida. La funcionaria mencionó que existen 188 casos de padres de familia que han sido amonestados de manera escrita y que sus expedientes han sido canalizados ante el Ministerio Público para aplicar las sanciones correspondientes. Se han amonestado a los padres y madres de 188 niños y niñas migrantes que fueron retornados en el año 2019 y en los casos que correspondan, sabiendo que hay un grave perjuicio en contra de nuestra niñez y la adolescencia, seguiremos canalizando y articulando de manera permanente con las instancias de investigación y judicialización. Asimismo, recordaron que los ciudadanos de 0 a 21 años de edad tienen la obligatoriedad de portar un pasaporte y en caso que estos salgan sin la compañía de sus padres o uno de ellos, se deben de respaldar con una autorización debidamente notariada y a su vez validando que cumplan con los requisitos migratorios. Toda persona que tenga la intención de salir del país debe tener en cuenta los requisitos migratorios del Gobierno de Honduras. Deberá hacerlo por los puertos de salida oficialmente establecidos. Portar la documentación necesaria y someterse al control migratorio. Requisitos para personas mayores de edad. Tarjeta de identidad si viaja a países del CA4. Pasaporte vigente si viaja a otros países fuera de la región CA4 con la vigencia del mismo. Visa del país de destino en caso de ser requerida si viaja a otros países fuera del CA4. Vacuna de fiebre amarilla para los países cuya exigencia está. Requisitos para la salida de los menores de edad. Esto abarca la población de 0 hasta los 21 años. Documento de identidad ciudadana solamente es tomada en cuenta. El pasaporte vigente. Autorización de salida debidamente autenticada o apostillada según sea el caso si no viaja en compañía de ambos padres. Si viaja solo con uno de ellos o en compañía de un tercero. En conclusión se extiende un llamado a los padres de familia no exponer a nuestros menores, ya que en el 2018 fueron recibidos 11.347 menores que retornaron de la ruta migratoria, en donde 3.209 no fueron acompañados por sus padres. Con el apoyo en edición de Norman Orellana para HCH Noticias, informa Alejandra Navarro.